Si estás pensando en hacerte con un coche de renting en CDRAS te mostramos cuáles son ahora mismo los vehículos más baratos de cada segmento. Ya sabes que este tipo de alquiler de automóviles a largo plazo ofrece numerosas ventajas respecto a la adquisición de un coche en propiedad. Para empezar no necesitan de ninguna entrada y la cuota mensual incluye seguro a todo riesgo, asistencia en carretera 24 horas, mantenimiento y revisiones, averías y reparaciones, impuestos, cambio de neumáticos. ¿Cuál es el coche más barato del segmento B? Pues este mes de octubre parece que destaca el picanto de Kia, ya que podemos disfrutar del modelo de la firma coreana desde unos 190 euros al mes. Si lo que estás buscando es un vehículo de estética SUV, que sepas que el Arona de Seat se sitúa como uno de los modelos más asequibles del otoño, un vehículo que además se sitúa en el top 3 de los vehículos más matriculados de 2021 en el sector del renting. Puedes hacerte con la versión básica de gasolina desde unos 280 euros mensuales. Si lo tuyo es disfrutar de la familia a un precio económico, te proponemos un 7 plazas como el Peugeot 5008, por menos, de 400 euros. Y si lo que quieres es contribuir a reducir la huella de carbono con un coche eléctrico, el renting también se presenta como opción más que interesante para no tener que desembolsar una gran cantidad de dinero. Uno de los coches eléctricos más económicos del renting en la actualidad es el Peugeot E208, que se puede encontrar desde 450 euros al mes.